... ...como mínimo metro y medio, un posible. No, 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 la cámara está aquí. Un posible, un posible, me da igual. Un posible, un posible. Bajo una estrecha vigilancia policial que provocó algún enfado por la interpretación de las normas, como acaban de ver, reabrió ayer la hostelería de Logroño. Un mes después, es posible tomarse un vino y un pincho o sentarse en una terraza de la capital. ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas. Apertura con cautela y restricciones. Y con la presencia de los agentes para revisar unas medidas no siempre compartidas por los hosteleros. De ahí, que esta semana habrá de nuevo una reunión con el ayuntamiento que insiste en que la normativa es la de mayo. La interpretación de las mesas de dentro, la interpretación que da policía municipal, es totalmente diferente a la nuestra, ya que miden desde la barra. Y tiene que ser de donde está el camarero dentro de la barra, no fuera. No es objetivo denunciar, sino informar, sobre todo, y más en estos momentos en los que, bueno, pues tenemos que ir adaptándonos a esa nueva situación. Es lunes 30 de noviembre, un día en el que, por desgracia, Salud ha notificado un fallecido más por coronavirus. En los hospitales la situación se mantiene estable, tanto en planta como en la UCI, donde hay un ingresado menos. También siguen bajando los casos activos. Tras agotar la partida en un tiempo récord, la ADER anuncia una ampliación en su plan de rescate para empresas y autónomos. Comenzamos hoy mismo los trámites para que la dotación presupuestaria se incremente hasta los 15 millones. Seis millones y medio más hasta llegar a esa cifra ampliada de 15 millones. Además, la ADER va a reforzar su plantilla para responder adecuadamente al ingente volumen de trabajo provocado por la pandemia. Y en deportes, después de cuatro partidos sin encajar y de seis encuentros ganando, la Unión Deportiva Logroñés no marcó y volvió a casa con derrota. 4-0 para los riojanos en Mallorca y en un encuentro para olvidar. Además del mal resultado, los de Sergio Rodríguez han regresado con un expulsado a Andoni López y lo que es peor, con dos hombres lesionados, Roni y Roberto Santamaría. La gente ya debería de saber lo que tiene que hacer y no le vamos a echar la culpa a la gente. Es simplemente que entre todos tenemos que arrimar y lograr. Logroño recupera esta imagen, la de la hostelería abierta. Después de un mes, muchos aprovecharon para sentarse en una terraza. No faltaron tampoco los fieles a la laurel. A los clientes ayer se sumó también la policía local. Los agentes comprobaron que se cumplían las normas. No todos encajaron bien su presencia e incluso hubo más de un enfado por diferencias en la interpretación. Los malentendidos fueron por la distancia de las mesas a la barra y por la prohibición de colocar barricas y mesas altas en las zonas Laurel y San Juan. Un mes después había ganas. Los logroñeses recuperaron viejas rutinas y la laurel ofrecía esta imagen y esta otra menos habitual. Y es que la reapertura de la hostelería provocó más de un enfado por la interpretación de las normas. No permitir el consumo es barra. Claro. Pero es que en el otro lado te pone, hay que servir todo el mundo sentado. Nadie puede... No pone eso. ¿Cómo que no? ¿Eventivamente no pone? Ahí lo tiene que tener. No se enfade. Primer malentendido, como ven, a cuenta de la distancia a la barra. Como mínimo un metro y medio. Un posible. No, no, no. Un posible. No, no, no. La cámara está aquí. Él no se puede acercar. Un posible. Un posible. Bueno. La interpretación que da policía municipal es totalmente diferente a la nuestra, ya que miden desde la barra. Y tiene que ser de donde está el camarero dentro de la barra, no fuera. Y el segundo en el exterior, por la prohibición de colocar mesas altas y barricas. Una norma que rige, ha insistido hoy el alcalde, desde mayo. Lo único que se hizo, que es lo que creo que ha generado esa confusión, es recordarlo en este fin de semana. Aunque esa normativa regía y rige desde el mes de mayo. Y, bueno, el sector también lo conoce, ¿no? Finalmente, en algunas calles, como Travesía de Laurel, San Agustín y Albornoz, aunque la policía las mandó retirar ayer, se podrán colocar. Algo que se concretará en una reunión esta semana. ¿Dónde y de qué manera, si esos elementos se pueden poner a hacerlo, para poder ayudar a la hostelería? Porque es cierto, es que, bueno, en algunos elementos, en la calle puede ser más seguro incluso. Una apertura todavía con restricciones y cautelas. Aunque ya sea posible tomarse un vino o un café y sentarse en una terraza. Y a pesar de todas las advertencias y recomendaciones, este fin de semana la Guardia Civil se ha visto obligada a desalojar de un local de Villa Mediana, fíjense, a 200 personas que estaban celebrando una fiesta. Todo ello cuando la pandemia sigue muy presente en la comunidad, en un lunes, en el que Salud ha comunicado un fallecido más por COVID. Mejores noticias llegan de los hospitales, donde la situación se mantiene estable en planta, y también en la UCI, donde hay un paciente ingresado menos. La cifra de contagiados también sigue bajando. Hoy hay 910 casos activos en la comunidad, con importantes descensos en Arnedo, Otoño y Albelda. La ADER ampliará en 6 millones y medio más su plan de rescate, tras haber agotado ya su dotación inicial. La agencia alcanzó el sábado el límite de gasto previsto y cerró la recepción de solicitudes que ahora se reabren para las empresas y autónomos de la comunidad. Fue una avalancha de peticiones la que agotó el pasado sábado el gasto previsto por el plan de rescate para autónomos y empresas riojanas afectadas por la crisis del coronavirus. Hoy se ha anunciado una ampliación de 6 millones y medio más, que sumados a los 8 y medio iniciales, alcanzan una cifra total de 15 millones. Se han recibido 4.154 solicitudes de empresas y autónomos. Ante esta respuesta tan positiva, tal y como se adelantó el pasado martes por parte de la presidenta del Gobierno y el consejero de Desarrollo Autonómico, comenzamos hoy mismo los trámites para que la dotación presupuestaria se incremente hasta los 15 millones. Un incremento extraordinario en un año en el que la ADER ha inyectado casi 60 millones de euros solo a paliar los efectos del COVID en el tejido empresarial. 34,4 millones de plan de reactivación inicial, otros 10 millones de plan de reactivación ampliado, 8 millones y medio del plan de rescate inicial y otros 6 millones y medio de la ampliación del plan de rescate. San José ha recalcado el esfuerzo realizado en una agencia que ha visto multiplicar por 10 su trabajo. Este año se han presentado 20.000 expedientes, frente a los 1.900 tramitados de media en ejercicios anteriores. Solamente dos días de la semana pasada, individualmente, han recibido más solicitudes de subvención que anualmente se recibieron en el 2019, en el 2018, 17 y 16. Para dar una respuesta adecuada a la situación, también se ha anunciado un refuerzo temporal de la plantilla que llegará hasta las 80 personas. Y hoy la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública ha querido poner un poco de humor a la actual situación. La Plataforma ha vuelto a concentrarse y lo ha hecho presentando su particular interpretación de la rendición de Breda, todo ello para protestar por la prórroga del contrato con la Clínica Los Manzanos. La Condesa Alba, más conocida como La Arrogante y con el lomo inclinado, entrega al mayor mercader sanitario del reino de La Rioja las llaves de los contratos privados, entre los que se encuentra el de Los Manzanos, que hoy se incumple su reversión. El nuevo rector de la Universidad de La Rioja ha presentado hoy el equipo en el que se apoyará durante su mandato. Allala cuenta con tres hombres y tres mujeres para liderar una universidad pública, investigadora, innovadora y gestionada con rigor y transparencia. Es la imagen del equipo que va a comandar la Universidad de La Rioja bajo el liderazgo de su nuevo rector, Juan Carlos Ayala, un grupo comprometido con estos objetivos. De una universidad que sea pública, investigadora, innovadora, gestionada con rigor y transparencia y al mismo tiempo una universidad que sea socialmente responsable, atractiva, moderna, internacionalizada y abierta. Eva Sanz será vicerectora de ordenación académica y profesorado. Monserrat Mendoza ocupará coordinación académica y calidad. Eduardo Fonseca, investigación e internacionalización. Estudiantes y extensión universitaria correrá a cargo de María Ángeles Martínez. Alfonso Agudo será secretario general y la gerencia la ocupará José Ángel Recio. Son personas que proceden de ámbitos diferentes, lo que a mi juicio va a suponer que cada tema que debamos debatir en el Consejo de Dirección pues será enfocado o podrá ser enfocado desde diferentes ángulos, lo que sin duda va a enriquecer nuestros debates. Además, Ayala ha anunciado la creación de la oficina del rector que dirigirá Ferran Mateo. Es algo que existe en el resto de universidades españolas o prácticamente en todas las universidades españolas y lo que hace la oficina del rector sería lo que hace, por decirlo de alguna manera, el gabinete de la presidencia. Lo que hace es facilitar el trabajo del rector y del resto del equipo rectoral. Juan Carlos Ayala fue elegido rector de la UR el pasado 17 de noviembre. Y en Logroño las cuentas municipales irán mañana a pleno, donde la mayoría del tripartito será suficiente para que reciban luz verde definitiva. 196 millones de euros, cuatro más que el anteproyecto inicial, un presupuesto marcado por el incremento en la partida de servicios sociales y sobre todo por el pago final del soterramiento. Moderado, riguroso y cabal. Así ha definido hoy el alcalde de Logroño el presupuesto para 2021, que asciende a 196 millones, cuatro más que el anteproyecto inicial, unas cuentas que serán aprobadas mañana en pleno y que vienen marcadas por el incremento de un 6% en servicios sociales y por el pago final del soterramiento, que asciende a 34,7 millones. Se ha incrementado casi en 20 millones de euros el presupuesto, por lo que digo, por la circunstancia singular de tener que afrontar el pago de la deuda del soterramiento. Un esfuerzo hercúleo, lo que ha limitado, según el alcalde, en gran medida la capacidad de inversión en otras áreas. Asciende a 19,3 millones, con proyectos como el eje ciclista este-oeste, la peatonalización de la calle Guardia Civil o la mejora de República Argentina. Quiero anunciar que, aunque este año está previsto que los primeros terrenos salgan a la venta, se trata de un proceso jurídico y operativo complejo que hemos tenido que impulsar y poner en marcha porque hasta el momento se había avanzado poco en contra de lo que podíamos pensar cuando llegamos al Gobierno. Aumenta, por otra parte, el capítulo de personal, tras la subida de un 0,9% y la modernización de la plantilla. Es preciso seguir avanzando en el cumplimiento de tres grandes transformaciones en el Ayuntamiento de Logroño, que deben permitir ordenar lo desordenado, avanzar más rápido, a incorporar talento y nuevas capacidades al equipo de más de 800 servidores públicos. Por último, el presupuesto apoya sectores golpeados por la crisis, como el comercio, la hostelería y el sector turístico. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Seguimos en Logroño. El nuevo contrato de limpieza de la capital incluye una ampliación del servicio en la zona del Campillo y un incremento de la frecuencia con la que se recogerán los desechos depositados en los contenedores de vidrio, plásticos o cartón. No se ampliará la flota de camiones, sino que se ajustarán rutas en función de las zonas donde se haya comprobado que existe un mayor volumen. Sobre todo en las zonas donde se están produciendo los desbordamientos, donde ellos vean que hay más, donde se genera más cantidad de estos residuos, en unos puede ser de envases, en otros puede ser de papón y cartón, ellos organizan las frecuencias para evitar estos desbordamientos. Cuando es viernes, tu cuerpo lo sabe y cuando es noviembre, tu nuevo Renault también lo sabe. Con Renault Now, noviembre es nowviembre, el momento para aprovechar now el plan Renove y llevarte tu Renault desde 99 euros al mes sin pagar tus cuotas hasta 2021. Y además, descubre la gama híbrida de Renault. La Gama híbrida de Renault La Gama híbrida de Renault entra dentro de lo previsible y más en casa del líder. Eso debe pensar la Unión Deportiva Logroñés que llegó anoche a la capital riojana con ese 4-0 en contra y hoy ha entrenado. El calendario se aprieta de nuevo, no hay tiempo para dos lamentos, así que los de Sergio Rodríguez, que juegan este miércoles en casa ante un rival directo como la Ponferradina, han completado hoy una nueva sesión de trabajo. Por delante, un par de días para preparar ese encuentro y sobre todo para recuperar a la gente que anda tocada. La Liga Smart Bank ya ha disputado un tercio de la competición. Miramos la tabla clasificatoria y encontramos líder en solitario al Mallorca con 32 puntos, segundo el Español con 30, tercero es el Leganés con 28 y cuarto el Sporting de Gijón con 27. La Unión Deportiva Logroñés se coloca novena, empatada a 23 puntos con Mirandés, Fuenlabrada y Ponferradina. Por abajo, puestos de descenso para Castellón, Zaragoza, Sabadell y Albacete. Vamos ya con el fútbol de segunda B y con el Calahorra que no pasó ayer del empate en casa ante el Tarazona. Los rojillos sumaron un punto 1-1 y en un partido en el que tuvieron que neutralizar un gol en contra de los aragoneses. Un punto que supo a poco en la planilla y que además apeó al equipo del liderato. ¿Con qué sensación se quedó ayer Diego Martínez tras el empate de su equipo ante el Tarazona? Creo que hemos sido otra vez merecedores de mucho más que lo obtenemos. Creo que el equipo ha estado bien, que hemos tenido mucho más control, muchas más ocasiones y prácticamente la primera vez que pasan en el mediocampo no se ponen por delante. Razón no le falta al técnico rojillo porque ayer y durante los primeros 20 minutos el Calahorra fue mucho mejor. Tuvo ocasiones, tuvo el balón, hizo su partido pero no acertó. Eso sí, en cuanto flaqueó algo en defensa los aragoneses se vinieron arriba y marcaron. Lo hizo casi en el 35. En la segunda mitad y con la entrada de Raico y de Fran Sota el equipo riojano tuvo otro aire y en el 83 anotó el empate golazo de Fran Sota para devolver la igualdad al marcador. Con siete minutos por delante el Calahorra se volcó en ataque final de partido polémico ya que el bloque rojillo reclamó un par de penaltis uno de ellos por esta mano de Ander. La sociedad deportiva Logroñés también empató este fin de semana aunque sin goles en su visita a Egea de los Caballeros reparto de puntos 0-0 y el equipo de Albert Aguilar que continúa invicto en lo que llevamos de temporada. Ayer los riojanos disputaron un partido igualado y tuvieron oportunidades para haber marcado pero un día más les faltó acierto en la finalización. En la segunda parte fue el bloque aragonés el que tuvo las mejores ocasiones. Gero el portero blanquirrojo se encargó de echar el cerrojo a la meta Logroñesa. Y al que le siguen sin salir las cosas este curso es Salaro Deportivo. Ayer en el mazo y ante el Ebro los riojanos encajaron una nueva derrota. Se pusieron por delante consiguieron anotar el primer gol de la temporada en casa pero al bloque de Aragón en cinco minutos marcó dos tantos y le dio la vuelta al partido. Al aro deportivo se le complica la vida. Colistas con dos puntos ayer los de Aitor Calle salieron a por la victoria en casa llevaban tres jornadas sin jugar como locales y estuvieron bastante bien. Echaide pudo haber adelantado a los suyos tras este córner pero no acertó. Sí que lo hizo Iru quien en el 34 aprovechó un balón de Garrido en la frontal para colocar el 1-0 en el mazo primer gol que los aficionados jarreros veían este curso en casa. En la segunda parte pudo haber sentenciado el aro pero a Iván Garrido su disparo se le marchó por encima del larguero. Perdonó ahí el bloque riojano y en la siguiente jugada encajó el empate. A la salida de un córner minuto 50 spin de cabeza hacia el 1-1 y cinco minutos después el Ebro le daba la vuelta al marcador. Jairo se plantaba solo ante Fermín Sobrón y de vaselina inalcanzable para el portero riojano daba al Ebro los tres puntos le colocaba líder y dejaba al aro farolillo rojo. En segunda había se han disputado seis jornadas de liga vamos a echar un vistazo a la clasificación del subgrupo donde juegan los riojanos encontramos líder al Ebro con 12 puntos el Calahorra es segundo con 11 y la Sociedad Deportiva Logroñés cuarta con 10 el aro por su parte se coloca colista con tan solo dos puntos en su casillero y hoy nos vamos a despedir con imágenes que nos han llevado a reencontrarnos con una cierta normalidad la apertura de la hostelería en Logroño ha supuesto recobrar rutinas aparcadas durante un mes un pequeño paso que sin embargo no debe servir para que bajemos la guardia así terminamos el relato informativo de la actualidad de este lunes 30 de noviembre en La Rioja gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR gracias